Compitrueros, compitruenas, se acerca la fase final de esta serie, se acerca la Liga Pokémon y lo más importante, hoy, el combate, el último combate contra nuestro rival. Ahora sí que sí, necesito vuestro apoyo, necesito vuestros likes y vamos a ello hermanos, me pongo los cascos y empezamos. Como bien sabréis, ayer mismo, si no lo habéis visto y de haberlo, preparamos el equipo final y definitivo de cara a esta Liga Pokémon. ¿Y cuál es? Pues lo tenéis nada más y nada menos que aquí, así se quedó y así se va a quedar. Fimo, Light, Bruno, Susanaro, Anthony y Kura Pika. Me sabe mal, tuve que dejar a Theodore, a nuestro Luxchomp en el PC, pero es lo que hay al final, el público decidió y el público decidió este equipazo. Pero antes hermanos, vamos a pasar por el tutor de motes, porque, de motes, tutor de motes, el tutor de movimientos, porque podemos enseñarles movimientos muy interesantes a algunos Pokémon. Y lo vais a ver ahora mismo, empezando por el señor Anthony. Anthony va a aprender el todopoderoso Triturar. También puede aprender Arraigo, también puede aprender Desarme. Desarme no es interesante, porque los Pokémon nunca tienen objetos, entonces, basura. Y Triturar sí que es interesante, así que Triturar se viene directito hacia el Pokémon. Quitamos Gancho Alto, que no entiendo por qué aprendió Gancho Alto, la verdad, o sea, es que mi cabeza peta. Y este es el primero. Y el segundo, chicos, va a ser, lo vais a ver ahora mismo, nuestro amigo Bruno. Diréis, ¿Bruno, en serio puede aprender algo interesante? En efecto, fijaos, puede aprender el grandioso ataque de fuego sagrado, que esto tiene un 50% de probabilidades de quemar. 10 de 10, se lo enseñamos, sí que sí, porque tiene también Onda Ignea, que tiene el mismo potencial, pero un poco menos de precisión. Así que es absurdo tener Onda Ignea pudiendo tener fuego sagrado, hermanos. Lo único que he pensado es que a lo mejor tiene menos PP, y eso puede ser malo. Pero tenemos, tenemos, elixires, si no recuerdo mal. Vamos a comprobarlo, pero creo que tenemos bastantes. Ether, Max Ether, elixir, vale. De sobra para recuperar esos PP en caso de que fueran necesarios. Y con esto, yo un bizcocho, hermanos, a por el combate de nuestro rival. Sí que quería enseñar un ataque más, pero esta vez era una MT, no era un tutor, que es Rayo Hielo. Pero hermanos, nuestro amigo de los Pokémon, Cura Pica, puede aprender Rayo Hielo, y creo que es súper interesante. Y quitarle Danza Lluvia. Danza Lluvia, al fin y al cabo, sí, potencia el ataque de tipo agua, está guay. A lo mejor el de fuego nos sirve. Pero creo que es mucho más poderoso tener Rayo Hielo para cualquier Pokémon de tipo planta, que nos tocara enfrentarnos, y no tuviéramos otra opción más que hacerle Rayo Hielo. Así que quitamos Danza Lluvia, le enseñamos Rayo Hielo, y ahora sí que sí, compañeros, definitivamente vamos a por el combate contra el rival en Ciudad Verde. Let's go. Y ya estaríamos, chicos, en Ciudad Verde, preparados, redis, con ganas, con ganas de vencer a nuestro rival con este pedazo de equipo. No sé a qué nivel tienen los Pokémon. Están estos a nivel 60, pero porque me dio a mí la pájara. No sé si los tiene más, menos, no lo sé. Igual ahora flipamos en colores. Vamos a ello. Estaba aquí a nuestra izquierda nuestro rival, y miedo tengo, hermanos, miedo tengo. Si no recuerdo mal, tiene un Mamos Jeod, ¿no? Al que siempre ha utilizado para empezar el combate. Y creo que lo más interesante en este caso es usar a Curapica, volador, agua eléctrica, perdón, que tiene Rayo Hielo, además. Así que, compañeros, vamos a buscar. Ahí está. ¡Dios, qué ganas, compañeros! ¿Qué? Eka, qué sorpresa verte aquí. Vas a ir a la Liga Pokémon y tienes todas las medallas. ¡Genial! Lucharé contra ti, Eka. Me está hablando sin mirarme, o sea, está hablándome como, yo qué sé, como a través de una pantalla. Lucharé contra ti, Eka, como preparación para la Liga Pokémon. ¡Vamos allá! ¡Vamos para allá, compañeros! ¡Combatazo contra nuestro rival! ¡Let's go, señor Coronav! ¡Prepárate! ¡Seis Pokémon! ¡Seis Pokémon! ¡Primera vez que tenemos un combate contra seis Pokémon! ¡Vamos, Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! Esto de saber si esos Pokémon es bien. ¡Oh! ¡Nivel 47! Está mucho más bajo de lo esperado, compañeros. Vale, pues Rayo Hielo y este Mamoshielo tiene que morir terriblemente. ¡Vámonos! Ahí se lo lleva. ¡Pum! Por cuatro y va a su casa. ¡Perfecto! Ahí está. ¡Catcroac! ¡Oh! Cacturne con... ¿Cómo se llama? La rana, ¿no? No me acuerdo. Vale, pues eso será lucha planta o veneno planta. Lucha planta o veneno planta. En cualquier caso es planta y no me interesa. Lucha planta o veneno planta. Vamos con Bruno, ¿no? Sí, vamos con Bruno. Aunque sea lucha no es problema y si es planta es neutro, así que tampoco hay problema. ¡Dios! Está chulo, ¿eh? Está muy chulo. Vea, tiene como bigotito. Tiene como... Mola mucho. Mola un huevo. Vale, fuego sagrado. Vamos a probar nuestro nuevo super ataque. ¡Pau! Ahí lo lleva. Cactuar se lo lleva y... ¡Pum! Nivel 45, chicos. Está muy por debajo del nivel. Pensaba que iba a ser mucho más complicado. Pues nada, iremos directos hacia arriba, hacia hacer la calle Victoria hoy, porque seguro que vamos a hacer más. No ha visto qué va a sacar, así que... Escoliados. Ah, muy bien. Muy buen cambio. A ver, tengo terremoto, pero me ha intimidado. Así que vamos a cambiar a... Susana, ¿no? Mismamente, porque es tipo veneno, es Escoliados. Martillazo. Bueno, claro. Si ataca con martillazo, increíble. Mirad este Pokémonazo. ¡Mirad el Sprite, hermanos! ¡Qué guapo! ¡Es brutal! ¡Brutal! Voy a hacer... Bola sombra directamente. A ver cuánto le quitas. Supongo que bastante. Ahí va, ahí va. ¡Ahí va! ¿Qué hablas? ¿Cómo pega a Susanaro? Venuterra. Cuidado, eh. Que el tipo tierra no es buenos amigos con nosotros, eh. Ni el planta. Uf. Uf, Venuterra, compañeros. Voy a ir con Bruno, pero me da miedo, eh. Porque el tipo tierra va a ser dolor. Ah, no. Tenía que haber ido con Light para quemarlo. Voy a ver si le hago fuego sagrado y lo quemo. Estaría muy bien. Fuego sagrado. Quémalo. No hay huevos. Bruno. Bruno, quémalo. No tienes huevos. Vamos, 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 vamos. ¿Lo quemas? No. Terremoto, Bruno. Aguántalo por tu padre. Bruno. Bruno. Lo tienes que aguantar, lo tienes que aguantar, lo tienes que aguantar, lo tienes que aguantar, lo tienes que aguantar. Lo aguanta bien. Vamos. Vale, qué poco le he quitado, ¿no? Qué poquito le he quitado. Tenemos a Curapica. Vamos con Curapica, que tiene rayo hielo, ¿vale? Y al ser planta tierra lo podemos reventar. Terremoto. Tenemos levitación. Claro que sí. Rayo hielo. Y este Benutera debe morir. Sí o sí. Si no, muéreme rayo, ¿eh? Si no... ¿What? Danza pétalo Curapica. Curapica. Dime que lo aguantas. Tiene una defensa especial de locos, ¿eh? Tiene una defensa especial de locos en el pecho. En el pecho, claro que sí. Rayo hielo. Y este Benutera, hasta luego. ¡Vámonos! ¡Qué bueno es! Y un Arcaroark. Vale, Arcaroark. Creo que tenemos claro quién debe vencer al Arcaroark. Nuestro Fimo poderoso. Yo creo que incluso, aunque me intimide, le mato, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Nivel 45. Me intimida. No hay problema. Voy a ir con Demolición. Fijaos la confianza que tengo. Creo que con Demolición lo mato. A ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver... Perfecto. Nice. Vale, y queda un Alakitser. Vamos con Light, entonces. Tipo siniestro. He estado mirando y Light. No sé por qué no me aprende triturar. ¿Quién pensó que este Pokémon no podía aprender triturar? No lo entiendo. Ah, espérate, que es tipo agua, ¿eh? Espérate, que es tipo agua. Vamos con Anthony, que no me fío un pelo. Que también es tipo siniestro. Planta, ¿eh? No he pensado aquí mucho, ¿eh? Meditación. ¿Se sube qué? El ataque. ¿El ataque? Pero si este es físico, ¿no? Triturar, vale. Pues ahí... Sí, sí. Medita lo que quieras con pituleno, que yo creo que de un triturar vas a irte para el otro barrio. También podría haber hecho algo tipo planta, pero bueno. La vida es así. La vida son dos días. Triturar. ¡Madre mía! ¡Cómo pega Anthony! Combate solventado con algún sustito. Con algún sustito. Cuidado con Benuterra. Que no es tontería Benuterra, ¿eh? Es verdad que nuestro Milotic aguanta muy bien, ¿eh? Muy bien. ¡Qué buen calentamiento listo para la Liga Pokémon! Eka, necesitas más práctica. Ya lo sabes. Yo me largo. Hasta luego. Hasta luego, crack. Vale, pues vamos a ir a curar. Y nos destinamos hacia la Liga Pokémon. Entonces, Liga Pokémon. Entrada. Hermanos, entramos en la parte inicial de la Liga Pokémon. Hello. Aquí me evalúas las medallas, ¿no? Si no recuerdo mal. ¡Oh, es la medalla! Sí, claro. Pasa. Vale, esto es un coñazo. Se viene, hermanos. Esto creo que es la última medalla. Medalla Tierra. Y creo que aquí delante empieza la calle Victoria. Aquí podemos capturar. Salga lo que salga, ya puede ser muy bueno para que cambiemos el equipo. Ya puede ser muy bueno para que cambiemos el equipo. Veremos a ver. Vamos a valorar a ver qué hay por aquí. Primer Pokémon de la ruta. ¡Cinda Chop! ¡Cinda Chop! ¡No te creo un starter ahora! ¿Por qué me haces esto, juego? ¿Por qué me haces esto? A ver, no creo que sea interesante realmente. Lo voy a capturar. Tenemos bolas de sobra, ultra bolas. Lo voy a capturar. Pero me da a mí que... ¡Ultra bola! ¡Va, Cinda Chop, hermano! ¡Captúrate, compañero! Uno, dos, tres... ¡Y Cinda Chop! ¡Atrapadoto! ¡Perfecto! Bueno... A ver, Cinda Chop mola. Mola mucho, pero... No, se le voy a poner un mote. No lo voy a hacer con el random name picker porque me da pereza. Lo elijo yo. Bruno, Sarro, Tauré. Enhorabuena, Bruno. ¿Bruno? ¿Bruno no tenía mote ya? Me estoy rayando. ¿Bruno ya tenía mote, no? Bueno, le pongo a Bruno. Sí, da igual. Sí, no lo voy a usar seguramente. Y si no, pues lo cambio. Bruno no era nuestro... En efecto, Bruno. ¡Bruno! Lamentable. O sea, tenemos a Bruno en el equipo. Y... Da igual. Vamos a continuar nuestra calle Victoria, compañeros. Que necesito fuerza. No me lo puedo creer. Vale, pues voy a enseñarle fuerza a cualquiera realmente. Luego puedo usar el recuerda movimientos para colocarlo otra vez como estaba. Así que voy a enseñarle fuerza al señor Anthony mismamente, hombre. Anthony, compañero, te quito silbato. Da igual. Da exactamente igual. Te enseño fuercita. Y ahora sí puedes empujar roquitas. Perfecto. Vamos con Anthony. Y fuerza. Y let's go. Empujamos. En teoría esto es fácil, ¿vale? Los puzzles tampoco voy a andar perdiendo mucho el tiempo. A ver, pa' acá, pa'. Pa' acá, pa'. Derecha. Y para abajo. Estupendo. Estupendo, compañeros. Podemos continuar. Una cosa que odio de este juego es que el repelente no te avise de que ha terminado. Eso sí que me cabrea. Vale, hay objetos que sí que pueden interesarme. Cualquier poción, elixir, cosas así me interesan. ¡Escabawack! ¡Ojo lo que hubiera molado un escabawack, eh! Esto sí que hubiera cambiado el asunto, ¿eh? Tipo tierra bicho hubiera sido interesantísimo. ¡Interesantísimo, hermanos! Una pena. La vida es así. La vida son dos días. Escapamos. Vale. Aquí está. Fuerza. Vamos a usarla. Ah, bueno. Tengo que hacer así. Para acá, para acá. Por aquí primero. Y esto es... ¿Qué ha sido? ¿MT02? ¿MT02? ¡Garra dragón! ¡Oh, my God! Tampoco hace falta mucha garra dragón, realmente. Vale. Siga sin avisarme el repelente. Esto es increíble. Vale, compañeros. Acabo de hacer un corte porque me he ido a comprar repelentes. Estaba hasta los huevos de que me salieran Pokémon todo el rato y... Ya está. Me he ido a comprar repelentes y ahora sí tenemos repelentes tochos, ¿vale? Super repels. No he visto max repels por ningún lado. No sé por qué. Así que... Digo, bueno, ya de paso cojamos esto. Y es un caramelo raro de mierda. ¡Madre mía! ¡Oh, my God! Incredible. Vale. Vale, pues vamos a subir por aquí. Aquí hay combate. ¡Joder! Es que es increíble. Ni los super repels me duran. Bueno, ah no, que me ha puesto un repelente. Super repel. Va. Que dure un poquito más, por favor. Vamos allá. ¿Esto qué es? ¿Esto es combate? ¿Lo puedo esquivar? Sí, lo puedo esquivar. Vale, pues lo esquivamos. No quiero andar perdiendo el tiempo, compañeros. Continuamos por aquí. Este combate también lo esquivamos. Y seguimos. Cuantos menos combates haya que hacer, mejor que mejor. Vale. Por aquí abajo, aquí hay otro botoncito. Así que empujamos por aquí. Pues nada. Empujamos con su sanarón. No, con Anthony. Usamos fuerza. Empujamos por aquí. Bajamos ahora. Que por ese lado no hay salida. Y para acá, ahora sí. Desbloqueado. Vale. Continuamos zona de la derecha. Ojito, eh. Que aquí combate... Si antes lo digo, compañeros. Si antes lo digo... A ver, ¿a qué nivel? Tres Pokémon. Kilachoque, 43. Está muy por debajo. Salpicar. Hasta luego. ¿Qué más tienes? Kilachoque. Salpicar. Perfecto. Y Zindach... Zindach... ¿Por qué tiene un Zindachove tercer Pokémon? No lo entiendo. Perfecto. Hasta luego, crack. Venga, un saludito. Tengo que enseñarle Surf. Lo sé, lo sé. Pero ya lo haremos. Vale, aquí hay un objetillo que vamos a coger sí o sí. Tormenta de arena. No vale para nada, realmente. Venga, vamos a buscar la piedra. La piedra que hay que usar para empujar aquí, que tiene que estar lejísimos. ¿Dónde está? Hay que tirarla. Hay que tirarla. Me suena esto. ¿Cura total? Vale, ni tan mal. Perfecto. Hay que subir aquí y tirar una piedra. ¿Esta de aquí puede ser...? No me suena, eh. No me suena. O sí. Sí, 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 sí. Hay que tirarla por aquí a la izquierda. Vale, hay un combate. Paso. Paso. No creo que sean interesantes todos los objetos. No vamos a estar cogiendo todos los objetos. Así que la vida es así. Super repel. Ah, no, esto no era. Tengo que hacer fuerza. Fuerza. Y ahora sí, vamos a empujar esta tierra, mi amor. Por aquí. Madre mía, madre mía. Oh, oh, vale. Bajamos. Empujamos. Ahora sí. Por aquí, por aquí, por aquí. Ahí, para abajo. Y para la derecha. Y he desbloqueado algo que no sé. Creo que es eso de ahí. Vale, vamos a coger esto, chavales. ¿Algo bueno? MT. ¿MT0? ¡Sofoco! ¿Qué cojones? MT0. No sabía ni que existía, hermanos. Vale, bajamos aquí. Ah, esto es objeto. Protección especial. ¡Wow! ¡Wow! Vale, nada de por aquí. Nada por aquí, nada por allá. Esto no es. Vamos a movernos en esta dirección aquí. Combate, pero lo puedo esquivar, en teoría. Así que, perfecto. Bajamos. Y, en efecto, este es el camino, hermanos. Este es el camino. Vale, ¿puedo esquivar este combate? ¡Sí! Lo puedo esquivar. ¡Bien! Perfecto. Aquí está la roca que hay que tirar. Cornix. Paso. Paso de Cornix. Esta es la roca que hay que tirar. La usamos fuerza otra vez. Ahí que vamos. Y empujamos. Vámonos. Nos tiramos. Chan, 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 chan. Aquí estamos. Vale, vamos a usar otro repel, que ya se nos ha gastado. Y a empujar esto hacia allá. Usamos fuerza. Esto de tener que usar fuerza en el menú es un coñazo catedralicio. Vale, perfecto. Es directo, así que ya estaría. Y aquí a la derecha, hermanos, subimos. Estamos cerca, ¿eh? Estamos cerca de acabar la Calle Victoria. Hay un combate doble que voy a esquivar. A mí no me pilláis, hermanos. A mí no me pilláis. Este yo creo que sí que me pilla, ¿eh? Este yo creo que... ¡Oh! Tampoco. Vale. Vale, perfecto. Pues 3, 2, 1... Y ruta 23. Llegamos a la Liga Pokémon. Vale, vamos a hacer el último combate. En este sitio de aquí. Justo aquí. Calle Victoria bastante sencillita. Esto es combate, ¿no? ¿No? Has conseguido haberte pasado por la Calle Victoria con muchos valores. Para alegrarse. Como reconocimiento de tu hazaña, te enseñaré doble filo. Vale, pues no era un combate, desde luego. Vale, pues vamos a poner a prueba a nuestro equipo con el combate doble de aquí, chicos. Esto es doble, ¿verdad? Creo que sí. Creo que sí. Let's go. Juntos lucharemos contra quien sea. Vamos allá. Vamos a ver qué tal se nos da este combate doble, hermanos. Dos Pokémon. Fácil. Garderade y Luxon. Tócate el Lepe. Bueno, no está tan mal porque tenemos a Light, tenemos a Kurapika. Bueno, yo creo que Rayo Hielo por aquí. Y... ¿Mordisco? Vamos a hacer Lanza Jam. ¡Qué dudas! Mordisco, mordisco aquí. Venga, va. Focus a ese Luchomp a ver si retrocede o muere directamente. Rofeskin me quita vida. Eso no lo había tenido en cuenta. Rayo Hielo y ahora sí Luchomp, hermano. Algo me dice que pa' tu casa. Perfecto, compañeros. Perfectísimo. Garderade. A ver, Garderade, ¿qué me vas a hacer, compañero? No me fío de ti. Golpe y cuerpo. ¿No me paralices? Te lo agradecería. Vale, bien, 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 bien. Esto está hecho. Esto está hecho. Rayo Hielo a Garderade. Y... Lanza Llamas a Garderade. Ya estaría. Podríamos enseñarle a Light Sofoco o... O... Este, ¿cómo se llama? Llamarada. No es tontería, pero... Me da bien... Me da que tiene buen set ya. Light ya tiene buen set, entonces... No lo sé. No lo sé. En principio estamos bien, chicos. Yo creo que vamos bien. En todo caso, podríamos enseñarlo ya en mitad de la Liga Pokémon. Vale, compañeros. Pues nada más por aquí. Espero que os haya encantado este pedazo de episodio. Espero que os haya encantado el camino a la Liga Pokémon. Y mañana, hermanos, se viene lo duro. Se viene el final de esta increíble y maravillosa serie. Espero que lo apoyéis al máximo. Apretad ese botón de like como si no hubiera mañana. Y nos vemos en el próximo capítulo de Pokémon Chaos 2. Harlock. Chao. Chao. Chao.